Marco Aurelio, Meditaciones Libro 7 Parte 6 Audio de Roger Swiderwitz 2021 56. Como hombre que ha muerto ya y que no ha vivido hasta hoy, debes pasar el resto de tu vida de acuerdo con la naturaleza. 57. Amar únicamente lo que te acontece y lo que es tramado por el destino. 58. Pues que se adapta mejor a ti. 58. En cada suceso, conservar ante los ojos a aquellos a quienes acontecían las mismas cosas. Y luego se afligían, se extrañaban, censuraban. Y ahora, ¿dónde están aquellos? En ninguna parte. ¿Qué, entonces, quieres proceder, de igual modo? ¿No quieres dejar estas actitudes? Extrañas a quienes las provocan y las sufren y aplicarte enteramente a pensar cómo servirte de los acontecimientos. Te aprovecharás bien de ellos y tendrás materia. Presta atención y sea tu único deseo ser bueno en todo lo que hagas. Y ten presentes estas dos máximas. Esto es indiferente el momento en que la acción. 59. Cava en tu interior. Dentro se halla la fuente del bien, y es una fuente capaz de brotar continuamente, si no dejas de excavar. 60. Es preciso que el cuerpo quede sólidamente fijo y no se distorsione, ni en el movimiento. Ni en el reposo. Porque del mismo modo que la inteligencia se manifiesta en cierta manera en el rostro, conservándolo siempre armonioso y agradable a la vista, así también debe exigirse en el cuerpo entero. Pero todas esas precauciones deben observarse sin afectación. 61. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza en lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes incluso imprevistos. 62. Considera sin interrupción quiénes son esos de los que deseas que aporten su testimonio, y qué guías interiores tienen, pues, ni censurarás a los que tropiezan involuntariamente, ni tendrás necesidad de su testimonio, si diriges tu mirada a las fuentes de sus opiniones y de sus instintos. 63. Toda alma, afirman, se ve privada contra su voluntad de la verdad, igualmente también de la justicia, de la prudencia, de la benevolencia y de toda virtud semejante. Y es muy necesario tenerlo presente en todo momento, pues serás más condescendiente con todos. 64. En cualquier caso de pesar acuda a ti esta reflexión, no es indecoroso ni tampoco deteriorará la inteligencia que me gobierna, pues no la destruye, ni en tanto que es racional. Ni en tanto que es social. En los mayores pesares, sin embargo, Valgate de ayuda la máxima de Epicuro, ni es insoportable el pesar, ni eterno. Si recuerdas sus límites y no imaginas más de la cuenta. Recuerda también que muchas cosas que son lo mismo que el pesar nos molestan y no nos damos cuenta. Así, por ejemplo, la somnolencia, el calor exagerado, la inapetencia. Luego, siempre que te disgustes con alguna de esas cosas ti para contigo, cedes al pesar. 65. Cuida de no experimentar con los hombres inhumanos algo parecido a lo que éstos experimentan respecto a los hombres. Marco Aurelio, filosofía, autoayuda, Rogers, Whitewater, Witz, Epicteto, Sartre, Hegel, Kant. Sofistas, historia, Roma, Nies, historia de la filosofía. 65. Filosofía, filosofía, Aristóteles, Oscar Wilde, Grecia, Platón, Sócrates, The School of Life. La escuela de la vida, pensamiento, estoico, estoicos. Marco Aurelio, filosofía, autoayuda, Rogers, Whitewater, Witz, Epicteto, Sartre, Hegel, Kant. 65. Sofistas, historia, Roma, Nies, historia de la filosofía, 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 Aristóteles, Grecia, Platón, Sócrates. School of Life, la escuela de la vida, pensamiento, estoicos. 65. Sofistas. Gracias por ver el video.